buenos días amigos les estamos transmitiendo de esteban atatlauca donde aún se conservan las tradiciones de este lugar pues fíjense que en una de las bebidas que siempre han sido pues que se preparan con las que se comparten en las fiestas pues es siempre el el tepachito el tepachito y bueno en esta ocasión pues mire aquí está la olla de un gran tamaño más o menos estamos hablando de una altura considerable mire ahí está ahí está hirviendo bien sabroso y huele rico huele la verdad que es igual es rico es el tepechito de pulque o algo clásico de esas tierras de san esteban atatlauca bueno pues allá para ustedes al rato que estén sirviendo les vamos a hacer algunas tomas por ahí aquí ya está lista la la jicarita mire ya está ahí con la miel adentro lista lista para servirse bueno ahí está mire nada más el tamaño de la una olla muy grande la verdad no estamos hablando mínimo unos 60 80 litros pulque pero pues ahí les dejamos saluditos mis amigos son nada más costumbres de nuestras tierras mixtecas aquí en sanseña atatlauca no te pachito